Buenas chicos, bienvenidos otra vez, aquí estamos, Goncara Chistoso en las tardes de acción, muerte y reinos y emperios, y mejor dicho, amperaje y desamperaje, así que esta noche traeremos, esta tarde perdón, traeremos por Twitch Age of Empires, aquí sí que si te gusta Age of Empires, pasate allá mismo por Twitch, abajito en la descripción va a estar mi canal de Twitch y al ladito del título voy a poner como me pueden buscar por Twitch, caramba, así que muchas gracias a todos por ese apoyo, y nos vemos papá porque míralo, está manqueando, vamos chicos, chao chao, un abrazo.